Un nuevo referente para escenario y estudio ya está aquí. El nuevo Astra Hybrid 330 es una cabeza móvil híbrida multifuncional, con una fuente LED diseñada para ser utilizada todos los días y en todas partes. Literalmente. Es pequeña, liviana y extremadamente potente, lo que le permite ser utilizada en cualquier escenario. También siendo silenciosa. Y ofreciendo un buen atenuado. Es ideal para eventos corporativos, teatros, producciones de televisión. Astra Hybrid 330 está equipada con una fuente LED de 330W, que combina con una lente grande de 140mm y un sistema de zoom superamplio y rápido de 3 a 5 grados, superando todas las expectativas. Integra un haz de largo alcance, un punto uniforme y plano, y una suave y favorecedora wash light. Esta luminaria móvil tiene todo lo necesario para ser versátil y totalmente equipada. Sistema de mezcla de colores TMI con rueda de colores. Filtro de corrección de CRI y CCT. Dos ruedas de gobos con útiles imágenes aéreas y texturas. Rueda de animación. Dos prismas superpuestos lineales y circulares. Filtro de difusión de luz y wash light. Los controles integrados incluyen DMX, RDM tanto con conexión por cable como inalámbrica, CRMX y entrada y salida a Ethernet con Pass-Through en caso de pérdida de energía. El puerto USB permite actualizaciones de firmware directa sin necesidad de un dispositivo externo. Con un peso de 21 kilos y una salida increíble, Astra Hybrid 330 es un verdadero caballo de batalla para cada escenario y uso diario.